¿Qué tal amigos de Sala Luis de su canal Locktoys? Espero que se encuentren bien ustedes y sus familias. Un abrazo virtual como siempre, cuídense mucho y gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, sobre todo para aquellos que viven en mi país, México, porque ha sido un mes de temblores a fechas de este video, septiembre 2021, y ha sido algo complicado. Espero que nada más haya quedado en el susto, así que les mando un fuerte abrazo. Espero que se encuentren bien ustedes sus familias y pues bueno, también gracias por acompañarnos porque el día de hoy tenemos una reseña doble, así es amigos, una reseña doble. Estamos hablando justamente de una figura que está bastante impresionante. Bueno, son dos figuras porque estamos hablando del set de figuras de Mier Automata, del personaje de 2B, y que proviene de los videojuegos. Y vamos a revisar estas piecitas que son de Super Duke, escala 1-6. Como les comparto, vamos a usar cuerpos diferentes, vamos a ver qué tal se mira. Y bueno, si no has jugado este videojuego, te invito a verlo, tiene una historia bastante locochona, como lo es con estos videojuegos japoneses, los invito a revisarla si no lo has jugado. Así que, antes de iniciar este video, como siempre, invitarlos a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, donde regularmente ponemos cosas ahí que no ves. Si ya te suscribiste al canal, te mando un fuerte agradecimiento, cada vez somos más en esta pequeña y breve comunidad de loco. Y si no lo has hecho, te invito a los que esperas. Así que, sin más amigos, ahora sí, ¡vamos a arrancar! Bien amigos, pues empecemos a platicar un poquito de estas figuras. Yo las conseguí en AliExpress, por ahí había mencionado que había conseguido justo este set, que es el set 19, por aquí se puede ver, de Super Duke. Y bueno, este lo conseguimos pensando que era esta figura, de hecho, el vendedor en ese momento, yo ya no puedo pegarles el link porque ya no está, lo compremos a inicios de año. Desafortunadamente me había mandado esta pieza en lugar de esta, de la cual también está muy padre, ahorita lo vamos a revisar. Y bueno, momento de pedirle que me ayudara por el error, no me podía hacer el cambio, dado las circunstancias de que tendría que yo reenviarlo, es un relajo, pero me hizo un descuento en esta piececita. Esta caja viene perfectamente bien, de hecho, si pueden ver, aquí tiene la serigrafía, que podemos ver justamente del personaje. Bueno, aquí le pone Sexy Robots, al final es un robot este personaje. Sin embargo, el que andábamos buscando era esta figura, que es el set número 15, lo podemos ver aquí. Pero bueno, al final se pudo lograr tener estas dos piecitas y qué mejor que con un descuentazo, ¿no? Para el tema de los cuerpos, quiero compartirles que vamos a usar dos bodys distintos. En esta ocasión los compramos en Ebay, Aliexpress patrociname, pero también Ebay patrociname. Los conseguimos, uno de ellos es genérico, que es esta bolsita que pueden ver aquí, dado que para esta piececita no necesitamos un body, digamos, que pueda lucir mucho, porque al final, pues, mucha ropa oculta las articulaciones. Entonces, no le vi mucho caso comprar como un body, digamos, como este es otro, que compramos esta figurita también en Ebay. En este caso es una figura Faisen, Pisen, To Be League. Es el modelo S10D, me parece. Justamente lo compramos usado y vamos a colocárselo a este cuerpo, ¿no? Perdón, a este set. ¿Por qué en este set? Porque aquí sí estamos mostrando un poquito más de articulación, dada la vestimenta, pero vamos a combinarlos estos dos de esta forma y esto de otro, ¿no? Bueno, es una forma de ahorrar un poquito el gasto, porque conseguir otra pieza de este tipo, pues, es complicado. Hablando de precios, justamente esta figurita, bueno, esta pieza que es muy genérica, la llegan a conseguir entre 700 y 600 pesos, a veces hasta 500 pesos, dependiendo el vendedor y el envío, porque el gasto de envío a veces hace que suba un poquito el gasto. Y, bueno, al final también compartirles que esta, les mencionaba que es usada y me costó alrededor de 800 pesos. Como pueden ver, viene muy austerno, trae los conectores de, bueno, más bien no trae el cambio de pies, el cambio de los accesorios de las manos, pero, bueno, es un poquito el tema de ahorrar un poquito los costos, ¿no? Vamos a empezar a destapar las piezas y, este, como pueden ver, también la serigrafía de esta caja, pues, te va dando un poquito la muestra de la figura. En particular, esta piececita es la segunda que tengo. Desafortunadamente, como les digo, a veces tengo que vender algunas piececitas y en esta ocasión, qué mejor que haber recuperado esta versión. Me parece que están saliendo actualmente, fechas de este video, nuevas versiones donde el molde de la cabeza o el esculpido de la cabeza es diferente, pero nosotros nos vamos a quedar con esta versión para aquí, en su canal de Locktoys. Así que vamos a empezar a destapar estas piececitas. Vamos a hacer de lado los bodys. Y, bueno, vamos a empezar justamente destapando esta, que es como la que a mí más me gusta. Y, como les digo, la caja llegó un poquito maltratada. Tampoco es una cajota, una caja que, digamos, uy, cómo está bien armada. Hoy en día, SuperDooks tienen la oportunidad de comprar piezas de estos sets. Ya vienen en cajas metálicas, que eso está súper bien, porque eso protegerá de mejor forma los objetos. En esta ocasión, pues, bueno, tenemos aquí justamente el primer aditamento, que es la falda, que es prácticamente lo que cubre la mayor parte del cuerpo. Las botas, que en este caso, pues, vienen bastante altas. Ahorita le hacemos un closer a cada una de las piezas. Lo que también resalta mucho es que traemos estas dos espadas, como lo podemos ver en el videojuego. Son totalmente de plástico, pero podemos ver que tiene un detalle impresionante. Solo que sí se siente muy, muy ligerito. De hecho, ahí pueden ver que se dobla bastante rápido. Esta no tanto, está así por el mismo tamaño, es un poquito más dura. Por aquí tenemos justamente la parte del cambio de manos y un poquito la parte del antifaz. El antifaz no les recomiendo ponerlo mucho tiempo, porque pinta el rostro. Una recomendación que yo les doy. Aquí también sacaremos justamente la parte de la cabeza, para que podamos verlo más a detalle. Justamente cómo se ve esto. Un poquito el tema de ropa interior. Y justamente aquí algunas mallas, ¿no? Es lo poco que incluye, o poco mucho que incluye este set. La verdad que a mí me gusta bastante. En cuestión de precios, este, si es las versiones nuevas, ya rondan entre los 2.000, 2.500 pesos mexicanos. A veces hasta 3.000, dependiendo justamente de cómo lo consigamos. Estos a inicios de año yo logré conseguirlos alrededor de 1.800 pesos mexicanos. Pero bueno, como les digo, fue a inicios de año, una reedición. Y ahorita ya están saliendo nuevas ediciones, ¿no? Esta cajita sí me llegó un poquito mejor cuidada. Incluso viene mejor organizada. Y podemos apreciar que traemos justamente otra espada, bastante grande, que es diferente a las anteriores. Eso también hay que mencionarlo. Justamente también aquí tenemos la cabeza. Este, que es el aditamento que es diferente al anterior. Que vamos a revisar, que es un poquito en lugar de la falda. Esta es la parte del top de arriba. Un poquito el tema de los aditamentos, como lo es la parte de las medias. Entonces, las botas, pues prácticamente son iguales a las anteriores. Por lo cual, pues por ahí vamos viendo, ¿no? Aquí nos agregan una basecita, que yo creo que está mal hecha. Porque aquí le dejaron justamente el, este... ¿Cómo se llama? La serigrafía, que debió ser al revés. Y ahorita les digo por qué. Porque traemos también un tema de cambio de manos. Y también tenemos el parche. El parche viene un poquito más chiquito que el otro. Ahorita lo vemos. Y bueno, la basecita, más que nada, es por este tema de este robotcito. Que bueno, tenemos aquí. Viene un poquito desarmado. No vienen las instrucciones, pero no creo que sea complicado el armado. Y por último, también traemos justamente la cabecita de este robot, ¿no? Que podemos ver aquí. Todo esto se va a sostener justamente de una basecita transparente. Que es lo que les decía, que estaba de esta forma. Pero creo que el hoyo debió ir acá. Bueno, vamos a tratar de pegarle algo más adelante ahí para que no se vea justamente esa serigrafía. Y luego ya se mete por aquí. Y bueno, ya se queda al pasado el robot. Vamos a empezar a sacar las piecitas más para hacerles el close-up para ver más a detalle. Bien amigos, pues aquí podemos ver un poquito más el detalle ya, digamos, prearmada a la figura. Y bueno, mencionarles un poquito el tema del robotcito que les compartía hace un momento. La verdad es que sí tiene un detalle bastante bueno. Incluso articulación en la parte de los piecacillos. Y podemos ver justamente esta representación de lo que vemos en el videojuego. Y bueno, al final también, como les mencionaba, pues trae su basecita. Por aquí se le pone. Y bueno, ya quedará como volando, ¿no? Que es como el efecto que se buscaría poner. Ahorita lo vamos a revisar. Solo quería compartirles un poquito ese detalle. Y bueno, ampliando un poquito ya el tema de la figura. Mostrarles el detalle. Lo que obviamente resalta mucho es, por ejemplo, la parte del rostro. Que está bastante bonito. Ahí podemos apreciarlo. Espero se pueda ver a detalle. Es muy bueno. Ambos son exactamente iguales, ¿no? No tiene ninguna diferencia. Vienen, digamos, de fábrica. Y ambas piecitas están bastante padres. Y la tonalidad de la piel que muestra esta pieza, pues es pálido, ¿no? O blanco, como podemos verlo allí. Y puedo, al final también, por eso conseguimos los cuerpos, digamos, de ese tono. Algo que tienen estas piezas de SuperDuck es que la calidad es muy buena. La tela es muy buena. Pero tal vez no deje de pintar. Así que ahorita los cuerpos los vamos a cubrir un poquito con ese plástico que usamos para que no se pinte. Y este tiene alambre. Justamente la parte de la falda tiene ese alambre. Lo cual nos ayudará mucho para justamente ver lo demás. Lo demás, como les menciono, es una especie de cuerina. Las botas están muy bien hechas. Y algunas cosas que hay que resaltar, que tienen algunos detalles justamente de serigrafía en la mano. Este tipo de cosas, ¿no? Que se agradece de esta línea de SuperDuck. La parte de las manos, como podemos apreciar, pues también tienen ahí cierto detalle. Justamente como el personaje, que es esos vivos en blanco. Y bueno, las espadas, como bien les mencionaba hace un momento, que están geniales. Están impresionantes estas espadas. Podemos apreciar que tienen un detalle bastante bonito. Pero son de plástico, así que hay que tener cuidado con ellas por si andan buscando. Y luego al conseguir esta figura, pues hay que tenerle como cierto cuidado, ¿no? El otro aditamento, bueno, sí varía un poquito porque al final no trae justo lo que les mencionaba de la falda. Trae otra opción porque es otro skin. Pero la tela sigue siendo de muy buena calidad. Al igual que en este caso una especie de bikini. Ese tiene incluso un tema plastificado. Lo cual por ahorita nos va a ayudar justo para el estiramiento. La parte de las botas, que son muy similares a las anteriores. Así que eso no cambia prácticamente nada. Sin embargo, la parte de las manos sí tiene otro tipo de en vivo. Miren, perdón, otro tipo de detalle que ahí podemos apreciar. Es diferente a la anterior, ¿no? Esto porque pues vamos a mostrar un poco más de mano en teoría. Y bueno, también lo que les mencionaba es justo este. Si son del mismo tamaño, que es la parte que le cubre el ojo. Solo tener cuidado porque pues sí puede llegar a pintar por el tema del color negro. El tema de la diadema. Por eso me estaba olvidando. Pues cada uno tiene su diadema. Después de este close-up, lo que vamos a revisar ahora, amigos, va a ser justamente el empezar a armarlo. Vamos a cubrir primero las piecitas en el tema de justamente primero los cuerpos para que no pinte la parte negra. O bueno, protegerlo un poquito para que nos dure más justamente estas piecitas. Así que sin más, amigos, vamos a cubrir justamente y armar las piecitas. Bien, amigos, aquí les voy a mostrar. Les voy a mostrar un poquito cómo va el avance. Cómo pueden apreciar, las figuras se ven espectaculares. No les he puesto el tema de la máscara del ojo. Los ojos, perdón. Y bueno, compartirles que ya lo vieron en el timelapse. Lo que cuesta el trabajo es un poco el tema de las botas. En ambos casos son iguales. El material es algo elástico. Eso ayuda. Sin embargo, sí cuesta algo de trabajo. El resto, como pueden apreciar, se ve bastante agradable. Como bien les he mencionado del lado izquierdo, pueden apreciar que no necesitamos un body caro. Podemos utilizar un body, digamos, accesible. Porque el tema de las articulaciones no necesariamente aquí se van a ver mal. Aquí podemos apreciar un poco el detalle. Pueden ver que se ve súper bien. Y bueno, del lado derecho todavía no hemos terminado de armarla. Podemos ver que el body que trae, en este caso que es el de Tubilic, pues sí ayuda bastante para este tipo de aditamentos. Como les digo, las botas cuestan algo de trabajo, algo de mencionar. Del lado izquierdo se ve mucho mejor puesto que el del lado derecho. Esto porque la parte de Tubilic sí queda un poco separada de los pies. A diferencia de este cuerpo genérico que sí se ve un poquito más parejo. Todavía nos falta terminar de armar esta piecita del lado derecho porque nos falta ponerle el top. Pero vamos a ponerlo en un momento y compararlo un poquito con otras piecitas que tenemos aquí en el canal. Así que aquí vea el resultado. Está quedando bastante agradable, según yo, obviamente. Así que vamos a compararlo con otras piecitas. Listo, amigos. Ya tenemos a las piecitas armadas en su totalidad. Como pueden apreciar, se ven espectaculares desde mi punto de vista. Pero compartirles un tema de medición en cuestión de altura. Tenemos justamente a la piecita que tiene el cuerpo, digamos, regular con articulaciones expuestas de 30 centímetros. Y la que tiene el cuerpo Tubilic Pisen Pisen tiene 31 centímetros. El cuerpo Pisen alza un poquito más la figura. Sin embargo, como les mencioné, dependiendo qué tipo de figura vas a armar, te recomiendo justamente ese tipo de combinaciones entre los cuerpos con articulación expuesta. De su lado izquierdo y de su lado derecho tenemos figuras armadas también de sets de Super Duke. De su lado izquierdo es un custom que he estado comprando piecitas a través de Ebay. Y de su lado derecho es un custom, ese sí está completo, de Super Gear. Les dejo estas figuritas, este video por si te sirve de referencia y andas buscando ya sea esta pieza o algo similar. Les dejo este videito por si lo quieren ver y les sirve. Adelante. Yo me voy a quedar aquí a jugar para hacer algunas poses y fotografías que seguramente no vas a ver aquí en tu canal. Pero sí, en Instagram y Facebook donde regularmente subimos cosas que no ves aquí, pero si ves allá. Te invitamos. Si ya te suscribiste al canal, como siempre, un fuerte agradecimiento. Cada vez somos más en esta pequeña comunidad de lectores. Si ya, si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Te invitamos. Así que sin más amigos, les habló su amigo Luis. Cuídense mucho. Como siempre, un abrazo virtual. Nos estamos viendo y escuchando. Así que les dejo con el videito justamente de la basecita giratoria de estas dos piecitas. No te lo pierdas. Así que sin más. Vámonos amigos. Cuídense. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal! No te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal!